un mes para las elecciones del 6 de diciembre. A escasos 30 días de los comicios parlamentarios, analistas consideran que la situación política, económica y social será determinante en la decisión del elector. Luis Salamanca cree que en la coyuntura se diluye el legado chavista, mientras Alberto Aranguibel desestima el voto castigo. Por cierto, esto que dicen, que quedó un mes para ofrecer el oro y el moro, nunca fue más cierto que lo que se ve en la prensa de hoy. Y ya les vamos a estar leyendo, porque por un lado arrecia la denuncia opositora contra corrupción, corrupción tan severa que alcanza las dos cosas por las que más sufrimos los venezolanos en este momento, que es alimentación y medicinas. Por el lado oficialista, arrecia la oferta y se recurre al expediente de decirle a la gente que si deja, si deja que gane la oposición, pues se acaban los programas sociales, se acaba la misión vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. En eso anda el presidente Nicolás Maduro, por cierto. Pero bueno, todos estos temas los vamos a estar tocando a lo largo de esta mañana. Reciban el saludo de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, Javier Pereira Díaz en la gerencia de información y opinión, de Claudia Camperos en la gerencia de producción de Marilia García, Juan y Cugo Rín, Pablo Rondón y Leonel Espinosa en la producción de Jackson Vargas, en la coordinación de información de Julio Pinto, arroba Julio Pinto PC en los controles y de quienes habla Pedro Garció Otero, arroba Pedro Garció en Twitter y en Periscope, desde donde ya reportan sintonías desde lugares como Londres, Washington, Guarenas, Borojo, Estado Falcón. O sea, desde todos lados nos están viendo por Periscope. También nos están viendo desde todos lados a través de la www.rcr.tv y de la www.telenavegante.net. Dentro de un rato en las páginas hay Carachatú, Guarapo en Venezuela 1, Venezuela el punto y Radio Cristiana 21 que gentilmente nos reproducen. Puntos de contacto entre ustedes y nosotros, arroba Prensa RCR, arroba RCR 750 porque lo bueno uno. Ustedes saben, perdonen, ustedes saben que yo todas las mañanas saludo a quienes me escuchan llamando la gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela porque yo estoy convencido de que la gente que se levanta temprano, como nosotros, es gente trabajadora y por supuesto es gente madrugadora porque eso es un hecho. Bueno, yo quiero pensar que la gente de Hidrocapital es también trabajadora y es también madrugadora y quiero reportarles que a menos de una cuadra de esta radio en la avenida Páez del Paraíso y enfrente al Naciones Unidas, al Parque Naciones Unidas, a la canchita de básquet de las Naciones Unidas, hay un geyser, hay un bote de aguas blancas que se eleva como 5 metros del piso a través de un hueco en el pavimento que está causando cola en la avenida Páez, pero la cola es lo de menos porque lo que es realmente grave es que a este programa llama todos los días gente quejándose de que no tiene agua y de que no tiene agua muy particularmente en zonas como el Paraíso, Montalbán, Antímano, Caricuá, es decir, en el suroeste, en la zona donde está ubicada esta estación. Y que mientras esta gente está padeciendo porque no tiene agua, bueno, Hidrocapital está dejando que se bote eso allí. Así que el llamado es a la gente de Hidrocapital. Insisto, si están levantados y si están escuchando esta emisora, pues por favor manden una cuadrilla porque además en cualquier momento eso se termina de abrir y además queda incomunicada la avenida Páez del Paraíso. Y una tronera de un metro de diámetro, como dice el amigo aquí Julio Pinto. Les comentaba que hoy es un día de escándalos. Bueno, fíjense en este revive el escándalo de la banca privada de Andorra. Nos lo trae el Nacional, nos dice funcionarios chavistas estarían vinculados con blanqueo de más de un millardo de euros. Una comisión rogatoria de Estados Unidos consultada por ABC señala que desde la banca privada de Andorra se crearon sociedades que efectuaban ingresos a cuentas abiertas por funcionarios públicos o políticos con cargos en PDVSA y sus filiales. En el epicentro de una red que habría lavado más de 1,4 millones de euros a través de la banca privada de Andorra se encuentran altos responsables de PDVSA, según investigaciones que han llevado a cabo las autoridades judiciales del Principado. La entidad fue intervenida en marzo pasado luego de que el gobierno andorrano recibiera datos de una investigación abierta a la entidad por el Departamento del Tesoro Norteamericano. Rafael Ramírez, expresidente de PDVSA y actual embajador de Venezuela ante la ONU, no está entre las 24 personas sobre las que se pide información. Tampoco aparece detrás de alguna de las cuentas ni de las 42 sociedades investigadas. Sin embargo, ABC consultó fuentes que consideran la imposibilidad de que las operaciones se hicieran sin su conocimiento. Una comisión rogatoria de Estados Unidos señala que en la tramitación de un expediente disciplinario a la entidad se constató que desde BPA Cerveis se han creado sociedades instrumentales y que las personas investigadas tienen registros de depósitos a cuentas que se abren en el mismo banco a funcionarios públicos o políticos con cargos dependientes de PDVSA o sus filiales. Y si están sentados, respiren profundo y si no están sentados, siéntese. ABC destacó que sólo por este procedimiento hay ingresos en cuentas de BPA de más de 79,7 millones de euros. Dicha comisión hace énfasis en el acuerdo de 2007 entre Venezuela y China para la constitución de un fondo de cooperación binacional y por el que el país asiático concedió un crédito para inversiones. En 2010 se creó otro convenio conocido como el gran volumen. No puedo leerles la nota completa, pero ustedes se la buscan y se la leen porque clama al cielo que en el país que tenemos estén sucediendo estas cosas. Como clama al cielo, el principal titular del nacional nos dice sin cambios en la economía, la inflación llegará a 300, 300 por ciento en 2016. Sobre facturación en importaciones del gobierno encarece la comida. El economista Estrúbal Oliveros asegura que mientras las compras privadas en el exterior caen 60 por ciento, las públicas crecen 10 por ciento y también el abultamiento de los precios. Por esta razón es que no se soluciona la escasez. Mientras tanto, el principal titular de Últimas Noticias, para que vean cómo está la cosa de repartida, nos dice Maduro llamó a defender la gran misión vivienda. Advirtió que podría terminar si la derecha gana la mayoría en la asamblea el 6D. Encabezó la entrega de 17 mil 451 casas en varios estados. Dijo que la próxima semana entregará la número 800 mil y ratificó su compromiso para llegar a la un millón este año. Deben ser viviendas fuertes. Mientras Maduro dice esto, ayer, ayer mismo, la presidenta del CNE decía No se puede hacer campaña en actos gubernamentales, dijo Tibisay Lucena. Así como la madre que le dice al hijo, niño no corra. Así, bueno, así, así es como Tibisay Lucena regaña al gobierno. Y tal cual, semanario, ahora semanario, recomiendo siempre ampliamente su lectura porque está cargada de puras cosas buenas, tiene el siguiente titular principal, guiso vergatario en el IBCS, mientras escasean los insumos médicos. Una sola familia recibió contratos millonarios sin licitación a dólar preferencial y durante más de 10 años durante la gestión del general Carlos Rotondaro. Los zulianos Rangel Barón lograron la fortuna para montar al menos 47 empresas en Venezuela, Panamá, Costa Rica y Estados Unidos. El caso acumula varias violaciones a las leyes de licitación pública y anticorrupción que implicaría a funcionarios. Nos dice que se le aprobaron 455 millones de dólares. ¿Y ustedes se acuerdan un robo que hubo en la casa del señor Rotondaro donde se llevaron un dineral? Que en ese momento la gente se preguntó cómo es posible que Rotondaro tuviera tanto dinero en su casa. Ahí se los dejo. Principal titular del informador de Barquisimeto, Gil, hay un déficit de 80%. En aceites vegetales, inaugurada nueva planta de procesamiento de girasol en portuguesa. El abastecimiento de aceites vegetales en Venezuela ha llegado a niveles críticos. A decir del ministro de Agricultura y Tierra, Iván Gil, existe un déficit de aceites vegetales comestibles y grasas de 80%, por lo cual el país depende de la importación. 8 de cada 10 kilos de alimentos que se consumen en el país ya son importados. Y a esto lo llaman, lo llaman soberanía alimentaria. Increíble esto, chicos. Del Nacional Ecoanalítica Inflación en 2016 será de 300% si Maduro no hace cambio. El politólogo Michael Penfold aseguró que para superar la crisis institucional hay que crear expectativas positivas que conduzcan a una apertura del sistema cambiario. Si el gobierno del presidente Nicolás Maduro no hace cambios en las políticas económicas, la inflación será de 300% en 2016, señaló el economista Strubal Oliveros. Pero de producirse una crisis institucional a raíz de las elecciones para la Asamblea Nacional, los pronósticos para el alza de los precios empeoran y de allí que se prevé que la inflación podría llegar a 800%, dijo en el foro Escenarios 2016 Venezuela, llegó la hora de reinventarse organizado por Ecoanalítica. Les presento ahora el principal titular del diario Carivazo de Por la Mar Margarita. Nos dice, precios de bloques desploman al sector construcción en Nueva Esparta, 75 bolívares cada uno. Abajo hay una foto de una sala de diálisis que nos dice, autoridades luchan por cumplir pacientes insulares de hemodiálisis, demandan mayor atención del Hospital Central Luis Ortega. Leo un titular de 2001, UNASUR aprueba misión electoral para las elecciones parlamentarias. Ayer había una controversia con esto. La Secretaría General de UNASUR se permite informar que en el día de hoy los cancilleres de la región aprobaron por consenso la misión electoral para las elecciones a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela desde miércoles 6 de diciembre de 2015. Esta decisión ratifica la confianza en las misiones electorales que viene desplegando UNASUR para fortalecer la democracia desde hace varios años. El secretario general de UNASUR, expresidente de Colombia Ernesto Sanper Pizano, manifestó que la misión representa la oportunidad para que los millones de venezolanos decidan por ellos mismos a través de la escogencia de sus voceros en la Asamblea el curso que desean para su país en los próximos años. Del Nacional, presidente de Uruguay, llamó a Maduro para cobrarle 50 millones de dólares. El mandatario uruguayo exigió a su homólogo venezolano que cumpla con el acuerdo comercial que ambos países firmaron en julio. ¡Qué pena con ese señor, chico! Con el señor Vázquez, quiero decir. El presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, llamó por teléfono al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para reclamarle los 50 millones que debe pagar su gobierno tras el acuerdo que ambos países firmaron en julio. Ayer hablé por teléfono con el presidente Maduro y él se comprometió a depositar esta semana los 50 millones de dólares para pagar esos primeros envíos que Uruguay hizo, dijo Vázquez el jueves pasado desde París, según informa hoy el diario Busca. De caraota digital, misión no es injerencista, lo dicen los eurodiputados. La comisión de eurodiputados que visita Venezuela dijo este jueves que su misión no es injerencista, sino que busca conocer la situación política y económica del país a un mes de las elecciones legislativas y reunirse con la oposición y el oficialismo. Evidentemente, la visita no es injerencista, todo lo contrario. Queremos reunirnos absolutamente con todo el mundo. Estamos cumpliendo el mandato del Parlamento Europeo de tener contacto con la sociedad civil, con la oposición, pero también con el gobierno y las instituciones, declaró Gabriel Mato del Partido Popular Conservador. Los españoles Mato y Fernando Maura, Grupo ALDE, Liberales, quienes llegaron el miércoles a Caracas y Ramón Jauregui, Partido Socialista Obrero Español, que lo hizo este jueves, fueron también enviados para preparar la llegada de una delegación más amplia de la Eurocámara. Lo que queremos es venir a escuchar, dijo Mato, quien insistió que se trata de una misión muy explorativa. Cierro este bloque con una nota de BBC Mundo que reproduce el Nacional y que nos dice Venezuela, el partido político que no se sabe si es chavista u opositor y habla del Min Unidad. La polémica se desató cuando el Consejo Nacional Electoral dio a conocer el tarjetón para los comicios. La casilla de Min Unidad está justo al lado de la oposición que se lanza bajo la coalición de la MUD. Y yo siempre insisto cuando se habla de estas cosas, de este Min Unidad. ¿Ustedes se imaginan a la oposición lanzando una tarjeta con los ojitos de Leopoldo López? No, ¿verdad? Por supuesto que no, porque esto solo lo hacen los que están perdiendo y tratan de confundir al electorado de alguna manera. Es una treta muy sucia, muy baja y mucho más bajo es que se haya prestado para esto un señor llamado William, que ni siquiera tiene la decencia de ponerse el apellido en las cuñas. Ahora él solo se llama William. Casi que se pone como el cantante este que dice Will I Am, el de los Black Eyed Peas. Bueno, vamos a leerles algunos de los mensajes que envían ustedes a través de la red social Twitter. Nos dice Luis Alfredo Raposo, hasta los pollos de Mercal son redirigidos a restaurantes en un río de corrupción inaguantable. Dice William Wallace, tal cual malandros repartiéndose el botín. Ese es el hombre nuevo del que tanto hablan. Nos dice Corleone y Maduro organizando barras en Ginebra para inaugurar su respeto por los derechos humanos. Nos dice Marule Moine, en Venezuela no hay jabón ni cloro para lavar o desinfectar hospitales, pero chavistas blanquean 1.400 millones de euros en Andorra. Nos dice Ceneiva y la Contraloría durmiendo mientras lloren los guisos y se descomponen. Lo único que hacen es inhabilitar opositores. Dios. Los retratas, Ceneiva. Nos dice Israel Gámez, en Metro Miranda el puesto del CENE no entrega información sobre el tarjetón electoral si no haces el simulacro y dejas huella. Bueno, deje su huella ahí. Nos dice J. Francisco, cuando este gobierno caiga no nos dejará ni la olla raspada. Nos tocará trabajar muy duro y por muchos años, digo yo. Presupuesto nacional destinado a que la primera combatiente siga comprando carteras imperiales y Maduro coma bien. Y el pueblo nos dice Anarquía Vial, buen día. Pedro García, Caracas, Municipio Libertador, Avenida Libertador sigue el riego irresponsable y mucha gente sin agua. Gerardo Mogollón dice, seguiremos recordando Luis Herrera, ya sabemos dónde están los reales. Betsa J. nos dice, el miedo y la ignorancia son un cóctel muy peligroso. Por eso Maduro habla tantas tonterías que lo hunden más. Y Cata Ortiz nos dice, buen día, saludos, buen programa como siempre. Y te digo, pierde la esperanza con los de Hidro Criminal. Bueno, está bien, pues. No, no pierdo la esperanza con nadie, Cata. Yo creo que todo el mundo al final quiere hacer sus cosas. Bueno, será que yo pienso bien de la gente, pues. 6.43 minutos, vamos a hacer la pausa enseguida más titulares de la mañana. La información que despunta el día, con Pedro García Otero en titulares de la mañana. Cada recarga Digital se convierte en sonrisas para los jóvenes de Fe y Alegría. Con tu aporte y el de Digital, seguimos unidos todos en un solo corazón. Por cada recarga electrónica colaboras con el 1% del monto para Fe y Alegría y Digital también. Además, participas en el sorteo de Supercopos de Electrodomésticos. Con tu recarga, seguimos unidos todos en un solo corazón. Digital, promoción autorizada por Sunde del 15 de octubre al 30 de noviembre de 2015. Sorteo el 15 de enero de 2016. Y ahora, hay que decirlo con Julio Borges. Muchos venezolanos se han ido del país, dejando atrás familia, amigos y sueños. Nunca debieron irse. Lo justo es que estén aquí, en casa, en Venezuela. Soñemos con el abrazo que le daremos cuando regresen, porque juntos lo haremos posible. El 6 de diciembre, vamos a unir de nuevo a la familia venezolana. Y ese abrazo durará para siempre. Hay que decirlo con Julio Borges. En Visión Paraíso Clínica Oftalmológica, ampliamos las instalaciones para un mejor servicio. Dos espacios, un solo concepto. Ahora también en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Canacas. Llámenos 822-6800. Médicos especialistas. Contamos con alta tecnología para diagnósticos precisos de miopía, astigmatismo, glaucoma, retina y vitrio. Cornea, cirugía plástico ocular, oftalmología pediátrica. Por encima de todo, prevención. Visión Paraíso. Ahora también en Multiplaza Paraíso Nivel Caracas. 822-6800. He aprendido mucho. He aprendido mucho lo que es bueno, lo que es malo. Siempre he respetado las opiniones de cada quien. Y yo digo que lo que me ha sacado a mí adelante es ser honesta y tener la humildad. Una humildad que no se basa en que yo vivo en un ranchito estable y se me está cayendo y tengo el piso de tierra, ¿no? La humildad la llevo dentro de mi corazón. Tú eres el cambio. Ve y cree. Gobierno de Miranda. Hola María, ¿cómo está la gente del Valle Cochi Santa Rosalía? Profesor José Guerra, la situación está crítica. Hay demasiadas colas para comprar comida y las medicinas escasean. Estamos pasando trabajo y la inseguridad nos está matando. María, Venezuela necesita un cambio para que el dinero nos alcance, que comamos bien y para dormir tranquilo. Hay que votar el 6 de diciembre. La tarjeta del cambio está abajo y a la izquierda. La de la manito... Profesor José Guerra, usted es el diputado que necesitamos en el Valle. Cochi Santa Rosalía, estoy con el cambio. Ahora tenemos unos autobuses súper cómodos. Mi papá dice que puede ver en su teléfono por donde voy. Es finísimo. Transmetrópoli Escolar es el sistema de transporte más moderno, seguro y cómodo del país. Seguridades seguras, equipadas con el sistema inteligente de monitoreo de flota de Transmetrópoli. Gracias al trabajo eficiente del alcalde metropolitano Antonio Ledesma. Transmetrópoli, te mueve. Alcaldía Metropolitana de Caracas. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en... Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. 6.48 minutos. Quería leerles un par de párrafos del trabajo de Talcual, que nos dice que hay un guiso vergatario en el IBCS. Es un trabajo que, por cierto, hace Lisette Boone, una reconocidísima periodista venezolana, nos dice lo siguiente. Solo entre 2010 y 2014, este organismo, se refiere al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, gastó 856 millones 395 mil 555 dólares para la compra en el exterior de 73 mil toneladas de insumos médicos, de los cuales 83% provienen de Estados Unidos, según la base de datos internacional de movimientos portuarios. Esta cantidad incluiría los 692 millones 609 mil 508 dólares preferenciales para importación que le aprobó la extinta Comisión de Administración de Divisas, Cadivi. Pero las compras de insumos médicos en el extranjero no solo corrieron por cuenta del organismo público que preside el militar activo, Carlos Rotondaro Cova. También existen empresas privadas que han surtido de mercancía al IBCS, como es el caso de una red de 19 pequeñas empresas manejadas por una misma familia de origen suliano. A seis firmas de ese grupo, el Estado le aprobó un total de 455 millones 631 mil 647 dólares a tasa preferencial 630 para importar insumos médicos, una cantidad que equivale a poco más de la mitad de los 856 millones de dólares que adquirió el Seguro Social en el extranjero en cuatro años. Entre 2004 y 2012, Continental Médica, CA, la compañía matriz de esta red empresarial, recibió 331 millones 803 mil dólares, 298 de Cadivi, lo cual lo ubica entre las primeras 61 corporaciones en Venezuela a la que más les aprobaron divisas a tasa preferencial desde que el gobierno de Hugo Chávez impusiera el control de cambio en 2003. Específicamente, se encuentra entre las primeras 14 compañías del sector salud que recibieron montos mayores a 300 millones de dólares a una tasa de 630. En ese grupo, el IBCS es la única institución del Estado. La cifra de dólares Cadivi otorgada a esta empresa coincide con los registros de Import Genius. Entre 2009 y 2014, Continental Médica gastó 327 millones 317 mil 907 dólares en importación de insumos. Pero la empresa con domicilio fiscal en Maracaibo no solo fue beneficiaria de Cadivi. Aparte, hasta septiembre de 2014 recibió 2 millones 463 mil 582 dólares del Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX, organismo que suplantó en 2014 a la anterior administradora de divisa. Los principales actores de esta familia de contratistas del sector salud son los hermanos Daniel Esgardo e Isabel Rangel Barón, quienes tienen presencia directa en 12 de las 19 empresas domiciliadas en Venezuela, bien sea como accionistas o integrantes de las juntas directivas, presidente y vicepresidente. Las compañías presentan características comunes, nóminas pequeñas, bajo nulo perfil en redes sociales, tienen menos de 10 años de existencia, fueron creadas durante los 10 primeros años del chavismo o adquiridas por miembros de la familia dentro de ese periodo. Su objeto social es la importación y distribución de insumos y equipos médicos y en 8 de los 19 casos, su cliente principal es el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Les recomiendo que se compren el tal cual y se lean este trabajo de Lisette Boone, porque ya les digo, en un país en el que no se consigue ni una aspirina, esto clama al cielo. Del Universal, tres muertos de asalto en el elevado de San Martín. Vecinos contabilizan cinco asesinatos desde diciembre en el sector. Vecinos de San Martín claman por vigilancia policial. Este miércoles a las 8.30 de la noche, una balacera rompió la rutina de los vecinos del edificio Mil Centro, ubicado a un lado del elevado de la avenida San Martín. En pocos segundos, más de 15 disparos se hicieron. Los transeúntes corrieron a resguardar sus vidas. Una vez finalizado el tiroteo, los cuerpos de tres hombres yacían en el suelo. Informaciones suministradas por vecinos señalan que en el tiroteo resultó muerto de un disparo en la cabeza Alejandro Padilla Piñango, de 27 años de edad, trabajador bancario, quien había acudido al lugar a visitar a un amigo que había sufrido un accidente en motocicleta. El joven se encontraba hablando con el amigo cuando de pronto dos sujetos armados se acercaron con el objetivo de atracarlos, pero Padilla Piñango sacó un arma de fuego y se enfrentó a los delincuentes. Uno de los hombres malheridos corrió hacia el inicio del elevado y allí cayó muerto. El otro también herido cayó al piso. Desde allí le disparó a Alejandro Padilla y le dio un tiro en la cabeza que lo mató en seco cuando intentaba montarse en su carro. El lejano oeste trasladado a la avenida San Martín. Nos dice el Nacional Comerciantes de Quinta Crespo. El gobierno nos robó la mercancía, las inspecciones e incautaciones de productos se extendieron a mercados mayoristas de coche y San Luis en Valencia. Y por cierto, este es el tema del que vamos a estar hablando dentro de un rato en palabras más, palabras menos. Y cerramos estos titulares de la mañana con un titular del Nacional que nos dice este viernes el servicio de agua será suspendido en varios municipios de Miranda. A partir de las 7 de la mañana del viernes, la Estadal Eléctrica realizará el mantenimiento de seccionadores de barra y línea, corrección de puntos calientes y pruebas de protecciones del transformador de potencia de 115 slash o barra 34.5 kilovatios de la estación. Esto va a ser los municipios Acevedo, Plaza y Zamora. Son respectivamente Caucagua, Guatire y Guarenas por espacio de seis horas. A partir de las 7 de la mañana de hoy, van a estar sin servicio de agua por mantenimiento de la red eléctrica. Así que ya lo saben, tomen sus previsiones. Le volvemos a insistir a Hidrocapital en la tubería que está rota aquí a menos de una cuadra de RCR que está echando agua al cielo mientras todo el suroeste de la ciudad está sin agua. A ver si vienen a repararlo. Algunos de los mensajes de ustedes a través de Twitter para ir cerrando ya titulares de la mañana nos dice que hay desierto de la candidatura de Pablo Medina. Ciertamente es una candidatura de Min Unidad. Nos dice Marisa Gel en la avenida La Trinidad de Santa Paula, el Cafetal a 30 metros de intersección Cerro Verde, bote de aguas blancas desde hace desde hace tres meses, un río y la calle rota. Nos dice José G. Villa. Ese William es tan bajo y penoso que conociendo que al ponerse una camisa roja va para abajo y para la cola se apena de sí mismo. Y nos dice Gerardo Chacón. Dios dado quiera convertir a Venezuela en nación paria. Maneja la AN como su hacienda y rechaza comisión de eurodiputados. Un mensajito más que está llegando. Nos dice que barbaridad. Antonieta Reu nos dice que barbaridad la cantidad de dólares que le fue aprobado a Continental Médica. Y mientras tanto los pacientes muriendo de mengua. Y nos dice Hernández Sion. Es inimaginable el nivel de corrupción en el que metieron a Venezuela. Los controles y las expropiaciones el inicio. Nada más cierto Sion. Bueno, un saludo para todos ustedes. Muchas gracias por estar allí. Nos vamos por unos minutitos y volvemos enseguida con palabras más, palabras menos. Volvemos enseguida.